Ha habido un diálogo en las últimas horas, un diálogo que se produce entre James y alguien muy importante del club. Es, digamos, hace en el penúltimo partido del Bernabéu. ¿Es casual el encuentro? Obligado. Termina el partido frente al Sporting de Gijón. James fue sustituido en el minuto 71. El Bernabéu, parte del Bernabéu, le recriminó su partido. James estaba tocado. Y al salir del vestuario, hay una zona de, digamos, una pequeña recepción, un hall, y hay gente importante del club. Y una persona de las que mandan en el club le dice, James, eso de que te quieres ir, te lo quitas de la cabeza. James no quiso entrar a la conversación y se marchó con el disgusto que tenía después del partido, del rendimiento, de esa pequeña crítica del Bernabéu. Pero la persona importante del club le dijo, no pienses en irte, que no. Pero, ¿en irte cuándo? ¿En irte en diciembre o en irte en...? Ahí no concretaron, pero saben que por la cabeza del jugador ronda la idea de que esta situación no la pueda aguantar mucho. ¿De irse en diciembre ronda también? Sí. Tiene una situación muy complicada, pero es inviable. Gracias. Gracias.